Música Señoras y señores, seguimos presumiendo México y el día de hoy estamos en Aguascalientes, yo soy el Güero Morales Yo soy Karen, la guapura del programa de presumiendo México, señoras y señores, el día de hoy estamos ubicados en un lugar hermoso, hermoso, ya por tradición, cultura, es San José de Gracia Aquí en San José de Gracia preparan unos dulces de guayaba, de membrillo y aparte un licor, un licorcillo Que cuentan que está delicioso, entonces pues vamos a ver que tan cierto es eso Así es señoras y señores, seguimos presumiendo México pero en esta ocasión desde San José de Gracia Música Música Estamos con Antonio Alberto que el alcalde de San José de Gracia que nos hizo el favor de invitarlos, muchísimas gracias San José gracias y gracias por invitarnos No, no, gracias a ustedes por estar aquí en nuestro municipio y bienvenidos Oye, muchísimas gracias, platícanos un poquito de este hermoso municipio para que toda la gente que nos mira en Estados Unidos, en Puebla, Veracruz Y en toda la República Mexicana se dé una vuelta aquí a Aguascalientes a este hermoso municipio que es San José de Gracia Uno de los que tenemos aquí pues es el proyecto turístico del Cristo Roto que se encuentra aquí en la cabecera municipal y en el cual estamos ahorita pues aquí Aquí observando, observando que pues en la parte de atrás de nosotros se encuentra la isla Aquí tenemos los paseos en lancha, los traslados también a la isla del Cristo Roto Y tenemos varias alternativas para que degusten también la gastronomía de la región Tenemos el restaurante de las playas, la puesta del sol, el herradero y varias palapas en las que ustedes pueden degustar estos platillos típicos de aquí de nuestro estado Música Muy bien, ahora nos encontramos con la señora María que nos va a contar un poquito acerca de los dulces típicos de aquí de San José de Gracia ¿Cómo está señora? Muy bien A ver, cuéntenos de los dulces que usted elabora Pues nosotros tenemos ya varios años con la elaboración de lo que es el membrillo Aquí veo varios, o sea, ese con chile y tenemos también de este lado, ¿de cuál le piden más? Se vende, bueno, esta es la que nosotros hemos trabajado más, esta es como para los niños, una botanita Esta es la que pide más la gente de aquí de San José Muy bien, es como lo vende más y este tiene queso, es como para un contraste de sabores o algo así Sí, esta es una botana muy rica, se pone el pedacito de ate, el pedacito de queso panela y es muy rico Este, pruébenlo y verán, les va a encantar No, pues yo creo que sí, ahorita le voy a tomar la palabra porque sí, como que sí se me anda antojando Y también tenemos por acá el licor de membrillo Es el licor de membrillo, también trabajamos el licor de membrillo Para las personas que quieren un aperitivo, ahí está Ahora nos encontramos con la señora María de Jesús que nos va a platicar un poco acerca de los productos de maíz ¿Cómo está señora? Muy bien, gracias, buenos días Buenos días, muy bien, a ver entonces cuéntenos sobre la elaboración de los dulces primeramente Este, mire, nosotros empezamos a elaborar este, el dulce Ponte Duro Es un famosito dulce que siempre se ha hecho aquí en San José Sí, nosotros rescatamos esa receta que data pues ya un siglo, 100 años Entonces, a ver, entonces cuéntenos un poquito acerca de sus productos Este, también elaboramos el tradicional pinole Tenemos nuestra marca registrada que es el pinolín Elaboramos miel de maguey, dulces de joconostle, jarabe de joconostle Endulzados, los dulces de joconostle los endulzamos con la miel de maguey y natural con azúcar Todos estos productos que nosotros elaboramos son altamente orgánicos No contienen ningún químico y esto da garantía a que lo consuman Principalmente, pues los que, todo nuestro pueblo y todo nuestro estado Yo invito a toda la, a todas y al público en general Que vengan y nos visiten aquí a San José de Gracia Viaja con nosotros, conoce los lincones más bellos de nuestro país Así es mi tierra Domingo, 7 de la tarde Esto es Ultratelevisión